¡Muchachos! ¡El puyo está haciendo ejercicio! ¡Vamos a odiarlos! ¡Vengan! ¡Muchachos! ¡El puyo está haciendo ejercicio! ¡Vamos a odiarlos! ¡Vengan! ¡Vámonos! Desahuevate, ya a partir de ahora las cosas van a cambiar ¿Comprendido o no? ¿Comprendido o no? Con chatumares. Me desahuevas, ya ahorita les voy a perdonar la vida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!